Antes de empezar, quiero hablarles un poquito de los rumores de la nueva Nintendo Switch. La Switch ya tiene cuatro años desde que lanzó y desde el día de lanzamiento tenemos cada mes rumores de una nueva Switch Pro, de una nueva Sitch Coso, de... ¡Basta! ¡De verdad! ¡Basta! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Paren con los rumores de la Switch! Que lo único que hacen es hacerle daño a los consumidores. Hice un video que se los voy a dejar al final de este y en la descripción en el cual doy una experiencia, comentarios, análisis sobre el tema del daño que le hacen los rumores a la comunidad, véanlo porque es muy importante y no me quiero extender. Venimos cuatro años con ese mismo tema, todos los youtubers sacando cada tres minutos videos de nuevos rumores, de nuevas filtraciones y en cuatro años solo hemos tenido la Lite, esta nueva de la que vamos a hablar ahora y una revisión. No hemos tenido Pro, no va a haber Pro y si la hay, pues no sé, a lo mejor hay Pro. No, no, mentira, no, no. Dejen de pensar en la Switch Pro. ¿Por qué les digo esto? Porque ya es hora que dejen de esperar una nueva Switch Pro y compren la Nintendo Switch. Y jueguen. Que sigo recibiendo mensajes, por más que ya a mi canal ya no le estoy metiendo tanto contenido de Nintendo y que ya no estoy haciendo tanto sobre Switch, sigo recibiendo mensajes de chicos que me dicen Kishtar, ¿me compro la Switch ahora o espero a la Switch Pro? Y van así hace dos, tres años y siguen sin poder jugar videojuegos. Y lo que tienen que hacer es comprarse la Switch que hay en el mercado para poder jugar. Porque si siguen esperando van a anunciar la Switch 2, una nueva consola en dos o tres años. Y cuando la lancen también van a decir, ¿me la compro o espero a esa versión Pro? Y así van a estar toda su día sin poder disfrutar de sus videojuegos. Así que de corazón y con mucho cariño les digo chicos, cómprense la Switch ya y jueguen ya. Porque si no, se van a arrepentir de no haber jugado todo lo que hay. Yo soy Kishtar y bienvenidos a la Bulbasaur Army. En este capítulo de hoy vamos a ver si es necesaria comprar la nueva Nintendo Switch. Que no es nueva Nintendo Switch, se llama Nintendo Switch versión OLED. OLED, mis cojones. Y para variar, para variar. Y a ver, esta vez no ha sido mi culpa. Pero ya es como, se está haciendo una tendencia en mi vida y me molesta. Llego tarde a todos los videos. La Switch OLED la anunciaron hace como una semana. O sea, sacaron el trailer. Y justo me fui de viaje fuera de mi país para unas mini vacaciones. Y cuando estaba en la cola para entrar a una atracción. Veo mi Twitter y ¡pum! Me anunciaron la Switch y estaba fuera. No tenía cámara, no podía grabar absolutamente nada. Así que recién he regresado a mi país y recién puedo grabar el video. Cuando ya todos los youtubers sacaron videos de la Switch OLED. Y ya este no lo va a ver ni mi... Sin más dilación, arranquemos. Vamos a hablar sobre las cosas nuevas que traen esta consola. Si ya saben todo y ya han visto mil videos, tal vez mi video no les sirva. Pero si me quieren un poquito y les parezco simpático. Cosa que lo dudo. Pueden ver mi opinión y a lo mejor a algunos les servirá. Así que nada, voy a hablar de las cosas nuevas que trae esta consola. Voy a dar un pequeño análisis y veamos al final del video si realmente vale la pena o no gastar en ella. Vamos a ver. Hace unos días Nintendo Switch lanzó un video que nadie esperaba. Que nadie estaba ahí pendiente. Simplemente salió anunciando una nueva versión de la Nintendo. Ojo, no es una Nintendo superior. No es una versión con juegos exclusivos. No es algo que si no la compras no vas a poder disfrutar. No, es simplemente una revisión. ¿Qué quiere decir esto? Es la misma Nintendo Switch que ya tenemos con algunas cositas nuevas. Lo importante es saber si esas cositas nuevas te van a servir. ¿Las vas a necesitar o no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero la capacidad. La Nintendo Switch, al igual que la versión 2017-2019. Nintendo Switch Lite tiene 32 GB de almacenamiento interno. Que puede ser expandible con una micro SD que literalmente podía hablar de la patita. Y se me acaba de salir. Esta nueva revisión trae el doble de capacidad. La nueva Switch OLED. ¿Por qué le digo nueva Switch? Bueno, si le digo a lo largo del video nueva Switch. No se confundan. Es la misma Switch, solo que es versión OLED. La versión OLED de la Switch trae 64 GB de capacidad. El doble de lo que normalmente trae. ¿Esto es bueno o malo? Si algo me vengo quejando y son ácidos a ver mis videos. Es la capacidad. Siempre me quejé de que 32 GB de capacidad para una consola portátil es una basura. 32 GB se te llena con el Breath of the Wild y ya está. Y ahora la han aumentado al doble, que es 64. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no. Tenemos celulares con 512 GB de almacenamiento. ¿Cómo en esto entran 512 y en esto 32? Me parece absurdo. Y ahora vamos a tener 64. ¿Va a servir? No, a ver. Si solo juegas juegos y físico, a lo mejor no necesites expandir la memoria. Pero si eres de comprar como yo, full digital, vas a tener que sí o sí seguir comprando una micro SD. Porque 64 GB no va a servir para nada. Es una basura. Debieron haberlo aumentado. Mínimo 128. Creo que todos estamos conscientes de ello. Pero al menos algo han aumentado. Y de cierta forma se aplaude y se agradece. Me hubiese gustado más. Asumo que es por un tema de los convenios que tiene Switch con empresas que hacen micro SDs especiales para Switch. Mi micro SD, ya se las he mostrado en algún otro video, es de Nintendo Switch. O sea, tiene su loguito y todo. Así que asumo que por este tema de convenios que hay con estas marcas, no quieren poner una capacidad de un tera porque ya no va a ser necesario que la gente compre la micro SD. Y para no quedar mal con este convenio, es por eso que tiene poca capacidad. Es mi teoría conspirativa. No sé ustedes. Déjenmelo en los comentarios, como siempre. Siguiente tema es la patita. Justo, la patita. Esta cosita. Ya he hablado de esto en varios videos. Es malísima. Cuando sacaron esto, es lo peor. No tiene un buen soporte. Se rompe. A la gente se le sale. No aguanta la consola. La nueva OLED va a traer una pata que cubre la mitad para abajo toda la consola. Y es gradual. O sea, la puedes acomodar, la consola como tú quieras, cuando la usas en sobremesa. Lo cual, gracias Nintendo. Me parece un cambio espectacular. Estoy súper, súper, súper feliz con que hayan hecho esto. Porque sí se dan cuenta que, se dieron cuenta que estaba mal lo que habían hecho. Yo, la Switch, generalmente la saco de casa cuando viajo. Me gusta viajar con mi consola. Me gusta en el avión ponerla en la mesita. Y siempre he sufrido con la patita. Y creo que este cambio, por lo menos para mí como usuario, es espectacular. Hay gente que no la usa sobremesa. O sea, en modo tablet. Si no, siempre la tiene así. Así que ahí les dará igual. Pero a mí, como experiencia personal, me sirve muchísimo. Y estoy muy contento con este cambio. Me parece de 10 de 10. Y encima la puedes grabar como quieras. Está buena. Otro tema que trae la nueva Switch OLED es la batería. Nos especifican que la batería va a durar el doble de la Switch normal. Ahora, ojo. Acá hay truquito. Se refieren, cuando dicen el doble de la Switch normal, se refieren a la primera versión de la Switch. La que yo tengo. La del 2017. Si se acuerdan, en 2019 sacaron una revisión. Que era la de la caja roja. ¿Se acuerdan? Esa nueva Switch ya traía el doble de la batería de la normal. Y la Switch OLED va a traer la misma batería que la revisión del 2019. Así que si escuchan a alguien decirles que la Switch OLED va a traer el doble de batería, no es que va a traer el doble de lo que ya tenemos, que es la Switch 2019. Me estoy confundiendo. Switch 2017 tiene como aproximadamente 4 horas de batería. Switch, imagínense que esta es la Switch del 2019, tiene hasta 8 o 9 horas de batería. La OLED va a seguir igual que esta, que es la revisión del 2019. No es que va a tener 18 horas de batería. Así que hay un poquito de truquito ahí, pero la batería es igual a la de la 2019. No han cambiado nada lo de la batería, así que no hay mucho más que hablar de eso, a pesar de que he hablado mucho de eso. Puerto LAN. Esto está bueno, está bueno. El dock de la Switch OLED, lo dije bien, va a traer un puerto de conexión LAN, el internet, el Ethernet, el coso que le meten el internet. Así que no necesitas comprar, había un adaptador que era de LAN a USB, que te costaba más. Ya no necesitas jugar todo el tiempo conectado a Wi-Fi, que traía muchos problemas. Mucha gente tenía la Switch al costado del modem y a pesar de eso no les iba bien el internet. Ahora tenemos conexión directa y eso también se agradece muchísimo. Y en lo que vamos ahorita de puntos, ya vamos dos cosas que nos hacen un poquito ahorrar dinero. Porque si tú te compras la Switch normal y querías una experiencia más cómoda, tenías que comprar un adaptador que era para ponerlo así, que no me acuerdo cuánto costaba. Tenías que comprar el adaptador LAN. Ya esta nueva revisión cubre esos dos accesorios que ya ahora serán innecesarios de comprar. Así que pues está bien. Me gusta lo del puerto LAN, más con los juegos en línea tan chéveres que hay, que se deberían poder aprovechar mejor. Es un buen aporte. ¿Solucionará las cosas? No lo sé, creo que no. Porque el problema son los servidores de Switch. O sea, jugar Smash Bros. en línea es terrible. Así que no creo que el puerto LAN lo solucione. Creo que la solución debería ir en los servidores y no en la conexión. Siguiente punto es la ventilación. Va a tener mejor ventilación. La consola, creo que es por eso que va a pesar más. Creo que pesa como 50 o 60 gramos más la nueva OLED. A ver, el peso, creo que esto pesando 50 más no nos va a afectar. Así que no se preocupen por eso, pero va a tener mejor ventilación. Lo cual va a hacer que se caliente menos y esté un poquito más linda la consola. Siempre se agradece unos mejores ventiladores. Creo que es un buen agregado que le han hecho. Antes de seguir con las nuevas características, voy a hablar un poquito de lo que no hay. Por si acaso, por si acaso, esta consola no trae un mejor procesador gráfico. No trae más potencia. Por ende, tus juegos se van a ver igual. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes juegan algún juego en el cual siente que se le bajan los FPS, se les va a seguir bajando los FPS. La consola no va a correr a 4K porque ya me han preguntado si va a tener mejores gráficos. No, 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 no. Va a seguir igual. No tiene mejor apartado gráfico. No tiene más potencia. No tiene mejor video. Es exactamente igual a las versiones que ya tenemos. Así que no esperen que los juegos les rindan mejor en esta versión. Les va a rendir igual. Y eso va a colación con el tema del nombre de la Switch. OLED, que es la pantalla. Pero eso lo voy a dejar al final que creo que es la característica más importante. Y ya vamos a hablar ahorita de la pantalla, que es lo importante. Siguiente tema es el audio mejorado. En teoría, han puesto dos parlantes que funcionan mucho mejor. ¿Esto es chévere? Por supuesto. O sea, si tú juegas esto en portátil, sin audífonos y con parlantes, que se escuche mejor. Tal vez un sonido más envolvente. Mejores bajos, mejores agudos. Más potencia en los juegos y toda esa experiencia. Espectacular. Está buenísimo que le pongan nuevos parlantes. Ojo, y acá hay que subrayarlo y tienen que tener en cuenta esto. Son mejores parlantes. No están poniendo una mejor tarjeta de audio. No sé cómo llamarlo. No tiene un mejor tecnología auditiva. Simplemente los parlantes son mejores. Si ustedes juegan con la Switch con audífonos, van a seguir escuchando igual los juegos. Porque lo que han mejorado son los parlantes, no la tecnología de audio. Así que es importante anotar eso. Bueno, el tema del diseño es relativo de cada uno. Hay gente que les gustará. Hay gente que no. Hay gente que está ya haciendo memes con que se están copiando el blanco de la PlayStation 5. El diseño se los dejo a ustedes. Personalmente a mí me encanta. Blanquita. Se ve preciosa. Se ve mucho más acorde a los años en los que vivimos. Creo que el blanco con negro le da un toque tecnológico futurista. A mí me encanta. El dog blanco está espectacular. Han acomodado ahí un poquito el logo de Nintendo Switch. Tiene mejores acabados. Muy bien ahí con el diseño. Antes de ir al tema de la pantalla, los Joy-Cons. Pues los Joy-Cons no parece haber recibido ningún cambio brutal. La gente ya está especulando que vamos a seguir con el Joy-Con Drift. No sé hasta qué punto esto sea verdad. O habrán hecho algún update interno el cual no nos han dicho que solucione lo del Drift. A ver, no quiero especular. No quiero dar teorías. Puede ser que sí, puede ser que no. Si es que no, está mal que los Joy-Cons sigan siendo iguales porque mucha gente va a seguir sufriendo con el Drift, cosa que a estas alturas ya no deberíamos. Y si sí, si le han hecho cambios al Joy-Con internamente para que no suframos con el Drift y funcionen mejor, uno dirá, ¿y ahí por qué no lo dicen? Porque imagínense que en el anuncio de Switch nueva, la OLED, digan, ahora los Joy-Cons no se van a malograr. No, o sea, no lo van a hacer por un tema de imagen de marca. Así que puede ser que sí arreglen el tema del Drift. Puede ser que no. No lo sabemos. Yo espero que sí. Y si ese sí, obviamente no lo iban a avisar. Así que tranquilos con ese tema. Hay que esperar a ver qué pasa. Ahora sí, vamos al último tema. Antes de los análisis, que es lo que supongo que han venido para el video, porque ya todos saben qué trae la consola. Es la nueva pantalla. Es una pantalla OLED. A diferencia de la pantalla que teníamos anterior, la tecnología OLED es mucho más chévere. Se ve los colores más vivos. Tiene mejores contrastes. Los colores se ven geniales. Pero acá tienen que entender una cosita y es importante que la entiendan. No se van a ver mejor los juegos. ¿Ok? No vas a tener mejores gráficos. No vas a tener mejores FPS. No se va a ver más fluido. Si ven un personaje que los bordes se ven un poquito carcomidos por los gráficos, no es que ahora se va a ver espectacular 4K. No, gente. Es tecnología de pantalla. No tiene nada que ver con los gráficos. Como les digo, vas a tener mejores colores. Se va a ver más vívido. Se va a ver más bonito. Mejores contrastes. El negro se va a ver mejor, etc. Pero gráficamente la consola no va a ser distinta a la que ya tenemos. Va a ser exactamente igual. Así que mucha atención con eso. La pantalla OLED es genial. Tengo algunas cositas en pantalla OLED. Y se ve bien. De verdad, me encanta la tecnología OLED. Me parece que es buena opción ponerle una pantalla así. Me parece raro que la consola se llame versión OLED. Es como tanto bombos a esta pantalla. No lo sé. Y es un poquito más grande. Es de 7 pulgadas. Antes era de 6.2. Si mal no recuerdo qué quiere decir esto. No es que la consola va a ser más grande. Porque hay gente que dice pantalla más grande. La consola es más grande. No. La consola va a ser exactamente igual físicamente. La diferencia es que, como ven, que acá tiene unos bordes negros gigantes. Cosa de lo cual creo que ya hablé en un video antes. Que me hubiese gustado que la pantalla llegue más al borde. Pues eso. Estos bordes negros se van a carcomer un poquito. Y se va a extender la pantalla. Así que está bueno. Está, la verdad, una pantalla que se pega a los bordes. Me encanta. Estos bordes negros de acá son feos. La verdad es que son feos. La verdad es que está bueno. El tema de la pantalla me gusta. Y en versión OLED creo que se va a ver espectacular. A ver, en algún momento he jugado con la Switch con mucha luz. Y no se ve tan bien. Así que espero que con la OLED tengamos una experiencia bonita visualmente. Ahora sí, una vez que ya hemos hecho revisión de las cosas nuevas que trae esta consola. Viene lo importante. ¿Vale la pena o no comprarla? Y acá hay un par de puntos de los cuales quiero hablar. O tres puntos. La primera es... Bueno, no voy a hablar mucho del tema de Pro. O sea, de la Switch Pro. Pero quiero ponerme un poco conspiranoico. En su momento cuando anunciaron la Lite. Estaban muy vívidos los rumores de la Switch Pro. Y yo les dije que creía, en mi opinión, súper conspiranoica. Que habían lanzado la Lite para que sepamos que no va a salir la Pro. Y compremos la versión normal. Suena raro, ¿no? Pero es como que nos sacaron una consola para que compremos la otra consola que ya tenían. ¿No? Fue como... Ok, no va a salir la Pro. Dejen de hablar de la Pro. Dejen de esperar la Pro. Y compren la versión normal. Y ya tienen la Lite por si les gusta portátil. Siento que ahora es algo muy parecido. ¿No? Porque, a ver. Si real... Por favor, gente. A ver. Ya. Ya es hora. Cuatro años. Hay que dejarnos ya de mamá. Es que estoy molesto. Han pasado cuatro años. Y sigue la gente hablando de la Pro. Nintendo nos ha sacado la versión OLED. Como para decirnos, no va a salir la Pro. No entiendan, maldita sea. Compren la consola normal. Dejen de estar esperando. Y dejen de estar haciendo que no ganemos dinero. Compren la normal ya. Porque, pensemos de esta forma. Si saldría la Pro, no hubiesen sacado la versión OLED. Hubiesen sacado la Pro con pantalla OLED. Y todas las cosas nuevas que tiene. Más, más cosas. Entonces, creo que ya es momento de... Por favor, esto ya es para todos. La comunidad, los youtubers, creadores de contenido. Ya dejen de hablar de la Pro. Ya... Díganle a los chicos que se compren su consola para que... Y dejen de hacerle daño a la comunidad. Haciendo videos de Nintendo Switch Pro cada tres minutos. Háganlo una vez al año. Una vez cada cinco o seis meses. Como para... Ya... Porque sí, entiendo que hacer videos de rumores da visiticas. Pero... Están dañando mucho la comunidad. La OLED, yo supongo que ha salido por eso. Como para decirle a la gente. No va a salir la Pro. Compren ya esta versión. Ya está. Ya estuvo. ¿No? Y como para actualizarnos un poco. Ahora, es raro, ¿no? He visto algunos youtubers diciendo. Es que no me quiero meter mucho en este tema. Porque es muy profundo de hablar. Y me voy a tirar 20 minutos acá. Pero en resumen. Muy resumido. Hay mucha gente diciendo. Vale. ¿Por qué cuando sacaron una versión Lite. Que la sacaron obviamente para usuarios solo portátil. Porque esta vez con la OLED no lo han hecho más tirando para usuarios sobre mesa. Que sería lo ideal. ¿No? Ya tenemos una versión portátil. Una versión híbrida. Y ahora una más tirando para sobre mesa. Yo creo que es un buen análisis. Pero la OLED no es una versión nueva. No es una Switch distinta como lo es la Switch Lite. Que es obviamente una consola igual. Pero distinta. Enfocada a otra cosa. La OLED es solamente una revisión. Es la misma consola con tres o cuatro cositas nuevas. No es nada más que eso. Entonces hubiese sido chévere que saquen una versión más tirando para sobre mesa. ¿No? Con un dock más potente. Con ventiladores. Con lo que fuese. Pero no es el caso. Entonces no quiero mucho entrar en ese tema. Porque simplemente es eso. Es una pequeña revisión. Personalmente cuando salió la Lite. A mí y a mucha gente nos pareció innecesario ese lanzamiento. Porque ya la Switch es una consola portátil. Por eso es que dije la teoría de que era para que compren la otra. Y sacaban los rumores y bla bla. Pero la gente no aprendió y siguió sacando rumores. La OLED es solamente una revisión. Y yo me pongo a pensar. Y a ver. ¿Qué opinan de esto? ¿Debería salir eventualmente una versión Lite versión OLED? ¿No? Porque a ver. Lo de la pantalla OLED. Es claramente para usarlo en modo portátil. ¿No? Obviamente cuando lo conectas al monitor. No vas a apreciar la pantalla OLED. La principal característica en versión sobremesa. No importa. Solo importa en versión portátil. Entonces. Si la versión portátil insignia. Es la versión Lite. La Lite debería haber salido. OLED ¿No? Debería haber sacado una Lite blanquita. Con pantalla OLED. Creo que hubiese sido un éxito. Ahí sí creo que se hubiese sustentado más el cambio de pantalla. Pero no. Solo han anunciado para la versión normal. ¿Y por qué no en la Lite? Debería salir en la Lite bajo esa lógica. ¿No? Ya que Lite es para portátil. Y está sacando una característica fuerte portátil. ¿Por qué no la sacas en tu consola 100% portátil? Probablemente la saquen. ¿No? Probablemente sea anunciada en algún momento la versión OLED para Lite. Ojalá. Porque la verdad creo que sí sería espectacular una Lite con una pantalla OLED. ¿No? Y de color blanca. Uff. Hermosa. Por último. Antes de ir a vale la pena o no comprar esta versión. Dos cositas. Va a costar 50 dólares más aproximadamente que la versión 2019. O sea la Switch normal que cuesta como 300 dólares. Obviamente en precio original. Ahora esta OLED va a salir 350. Son 50 dólares más por una mejor pantalla más grande. La opción de meterle cable internet al dock. Y bueno el tema de las patitas. Mejores ventiladores. Mejores parlantes. La pantalla más grande. Por 50 dólares más vale la pena. ¿Ok? Pero acá viene lo importante del video. ¿Vale la pena o no comprar la Switch? OLED. Te diría que depende de ti. Pero si quieres mi opinión. Es la siguiente. Depende. Depende. A ver. Si tienes la versión 2017 de Switch. La primerita que salió. Y ya está media moritres. Está agonizando. Ya está como que yéndose más para allá que para acá. Y quieres actualizar la consola. Comprar una nueva y estabas pensando comprar la del 2019. Cómprate la OLED. Por supuesto que por 50 dólares más vale la pena por estas características. Si ya tienes la versión 2019. No vale la pena. No vas a tener juegos exclusivos. No vas a tener grandes características que hagan un cambio excepcional. Así que puedes conservar la del 2019. Yo no tengo la del 2019. Yo tengo la primera del 2017. Para mí personalmente. Sí sería un cambio que vale la pena. Y si obviamente no tienes la Nintendo Switch. Ninguna Nintendo Switch. Y te pensabas comprar una Switch. Ya es momento. Deja de esperarla. Pero por el amor de Dios. Y si te vas a comprar una Switch ahora. Cómprate la OLED. Definitivamente. Cómprate la OLED. Tienes mejor capacidad. Y un montón de cositas que ya hemos hablado. Vale más la pena comprarte la OLED ahorita. No te compres la 2019. No te compres la 2017. Por favor. Cómprate la OLED. Son 50 dólares más. Para muchos 50 dólares es sobrevivir un mes. Lo sé. Pero si ya te vas a gastar 300 en una consola. Pues un poquito más si te compras la de 350. Ahora. Si estás muy ajustado de dinero. También tienes que ponerte a pensar que esos 50 dólares adicionales. Es un juego más. Entonces. Si te compras la de 300 dólares. Te alcanza. Por los 50 dólares más. Un juego. Así que. Depende de ti amigo. Si ya tienes la versión 2019. ¿Vale la pena? No. La verdad es que. No. A ver. Si te sobra el dinero. Si no te afecta gastarte 350 dólares. Porque tienes la suerte de tener money. Sí. A ver. Cómpratela. Tiene buenas cosas nuevas. Está simpática. Se ve bonita. Así que vale la pena comprártela. Pero si realmente estás ajustado a dinero. Y no quieres gastar. Las opciones que te da esta OLED. No son maravillosas. No son espectaculares. Como para decir. No. Me la tengo que cambiar de consola. Sí o sí. No es importante. Ok. Así que si ya tienes tu Switch normalita. Sigue usándola. Consérvala. Y sigue jugando hasta que salga una versión. Que realmente haga cambios brutales. Como para decir. No. Ya es hora de cambiar. Como les digo. Yo tengo la versión 2017. Cuando salió la 2019. No la compré. Porque no había tanta diferencia. Y seguía existiendo. Todavía. Todavía mi Switch funciona perfectamente. La verdad es que no he tenido ningún problema. Ni siquiera me ha dado Joy-Con Drift. Entonces. No sé. Si compraré la OLED. Porque estoy más pobre que el chavo. Pero. Se me hace agua la boca. Por esos Joy-Con blancos. Así que. Vamos a ver qué pasa. Muy bien gente. Cuéntenme. No. Antes de despedirme. Me acabo de acordar. Por si acaso. Y a algunos. Les va a doler lo que les voy a contar. Pero la Switch OLED. No va a salir en Latinoamérica. El día de lanzamiento. Que es en octubre. Creo que va a llegar. Como para fines de año. Incluso creo que en Brasil. Y no me acuerdo en qué otra parte de Latinoamérica. Han dicho que para el 2022. Así que no la vamos a tener en lanzamiento mundial. Esto es horrible. Ya. Es horrible. Sí. La verdad es que. Qué feo. Tenemos que escapar de Latinoamérica. No. No. Mentira. No la vamos a tener desde lanzamiento. Así que probablemente no les pueda traer unboxing. Espero. Hacer lo imposible para traerla de afuera. Y mostrárselas. A los dos o tres días. De que haya sido lanzamiento mundial. Vamos a ver qué pasa. Gente. Espero les haya gustado este video. Espero que les alegre. Verme la cara una vez más. Espero que se hayan divertido. Y. No se olviden. Por favor. Dejarme en los comentarios. Qué opinan. De esta versión OLED. La van a comprar. No la van a comprar. Por qué. Les parece interesante. No. Les parece que dieron haber hecho estas cosas. Cuál fue su característica. Que más les gustó. Sienten que la capacidad de Dios. Ser más. Van a seguir esperando la pro. Y por último. Qué opinan. De los Joy-Cons blanquitos. Que la verdad es que se ven. 10 de 10. Gente. Un fuerte abrazo. No se olviden que su manito arriba. Ayuda muchísimo. Y compartirlo. Y. Y gracias a los que siguen por acá. Ya. En este mes debería estar saliendo Pokémon Unite. Y se viene muchísimo contenido del juego. Así que. Atentos al canal. Un besaco a todos. No se olviden seguirme en Twitch. Punto TV. Es la Kishtar. Donde hago streams todos los días. Y. Besitos. Donde más les guste. Chau chau. 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 Chau chau.